Bueno, mi nombre es Carlos Montero, soy representante legal y gerente de distribuidora HCM limitada, dedicada a la distribución de herramientas, de corte, abrasivos y medición. Ha sido una experiencia de 23 años compartiendo y sirviéndole en la industria metalmecánica. A través de estos programas que Colombia Productiva tiene y a través de las Cámaras de Comercio, nos hace llegar esta formación muy amena a lo que nosotros realmente requerimos en este momento. Identificamos que podíamos tener una mejoría con este proceso de productividad laboral. El proceso de la pandemia nos hizo nosotros activarnos en muchas cosas y una de estas activaciones han sido estos programas que llegan muy puntual a los empresarios. Entonces, para nosotros ha sido una ventaja porque nos cambia el chip en la parte de pensar como empresario. Entonces, contento, contento con esta experiencia que hemos tenido con la Cámara de Comercio. Es fábrica de productividad donde usted escoge el programa que requiere para su organización. Y agradecerle a todo este equipo de colaboradores que son personas de mucha experiencia, que se entregan por dejar un legado en este esfuerzo porque ser empresario no es fácil, pero si tenemos esa ayuda podemos hacerla menos pesada.